Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estuvimos realizando unas compras en tienda Carnemar de la ciudad de Chihuahua. La dirección es Independencia y 20 de noviembre, Colonia Santa Rosa. Barbacoa de res lista para comer. Es de un kilogramo y es marca Chavoche. Tiene un costo de $184.90. Y compramos dos carteritas de milanesa de pulpa bola. Con un peso entre las dos de un kilo, 172 gramos. El kilo está a $152.90. Por las dos fueron $179.20. Es pierna de cerdo picada. El kilo está a $82.90. Trajimos 936 gramos y pagamos $77.59. Y una crema de leche de vaca. La marca es La Primavera de Chihuahua. Es menonita. De 900 gramos. Con un costo de $64.90. Por último, tomate. El kilo está a $27.90. Compramos 800 gramos. Y se pagó $22.00. Pues estas ya son todas las compras. Los invito a suscribirse. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.